En días pasados, la neta noticias, yo a conocer cómo es la relación de Magda Rodríguez con Andrea Legarreta, una de las protagonistas de hoy. Tras 20 años en la conducción del programa, los rumores de una supuesta rivalidad entre Andrea Legarreta y Magda Rodríguez no se hicieron esperar. No obstante, Magda Rodríguez rompió el silencio en una entrevista, para el programa radiofónico Todo para la mujer, y dijo cómo es la relación entre ella y Andrea Legarreta, pues se afirma que la ex-conductora está enojada. Cerrar comillas los cambios siempre, para toda la gente, son difíciles y nos cuesta adaptarnos, agradezco a los conductores su disposición para oír ideas y adaptarnos. Andrea Legarreta me mandó un mensaje en la tarde para agradecerme, si de alguien he recibido cariño personalizado, es de ella, comentó Magda Rodríguez. Lo interesante del asunto, es que Magda Rodríguez, volvió a ser medio de miradas, y en esta ocasión, fue debido a una fotografía, en la que la productora, estaba acompañada por un amoroso en una situación extraña. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes, Enamorándonos VIP lanzó una imagen en la que aparecía Magda Rodríguez, recibiendo un beso de Jorge, participante de Enamorándonos, con la leyenda, son pareja, ¿qué quiere decir Magda con esto? Magda sacó del closet a Jorge, sorpresas que te da la vida, nunca me lo hubiera imaginado, un hecho que derivó en diversos comentarios en la red social. Cerrar comillas a kilómetros, se veía que Jorge se la comía doblada, más cuando se burlaba de las mujeres en el programa, puede ser que se refiera a eso, o que quiera decir que nunca se imaginaba que se los encontrara en Televisa, o algo similar, fueron algunos comentarios plasmados en Facebook. ¡Gracias!